Música 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 Erika, Parí de Varela Acá vamos a la vista de Quindío Vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Te daré mucho gusto Mi nombre es Gerson Pante Vamos a hacer un chico de San Juan Cuatro Cuatro Música Buenas tardes Estamos con Juli Amadejo Juli Pimo, ¿Cómo vamos? Música 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 Vale la pena Siente uno libre 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!